El pueblo católico, el pueblo cristiano católico lamenta esta mañana la muerte del Papa Benedicto, Benedicto XVI. Recuerde usted que en el nuevo siglo se dio esta sucesión en vida del Papa Benedicto que por motivos de salud dejó el papado y en su lugar fue ungido como Papa Francisco que usted ya sabe la historia de lo que ha pasado en la iglesia católica. De acuerdo a lo que se informa Josep Ratzinger, tal era su nombre secular, ocupó el trono de Pedro durante ocho años para luego dar un paso al costado y facilitar una renovación necesaria. El primer pontífice, emérito de la historia, ya tenía un largo pasado en el gobierno de la iglesia como estrecho colaborador de Juan Pablo II, de acuerdo a lo que se informa esta mañana. También me ponen imágenes, por favor, el Papa Emérito Benedicto XVI murió este sábado a las 9.34 hora local, 8.34 GMT en el monasterio Mater Eclesiastes del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en el 2013. Tenía 95 años de edad. Con pesar doy a conocer que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9.34 horas, es el comunicado del Vaticano. Isaac Sandoval nos resume la vida de Benedicto XVI que ha dejado de existir en las últimas horas. El Papa Emérito Benedicto XVI ha muerto este sábado luego de que su estado de salud se deteriorara en las últimas horas. Así lo ha anunciado el Vaticano Benedicto, cuyo nombre secular era Joseph Ratzinger, nació el 16 de abril de 1927 en Alemania, fue obispo de Roma y encabezó la iglesia católica desde el 2005 al 2013. Su papado se enfrentó a varios retos, como los debates de división sobre la dirección de la iglesia y los efectos de los escándalos en torno a la gestión del Vaticano de los numerosos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. En febrero de 2013, Benedicto se convirtió en el primer pontífice en seis siglos en renunciar al cargo, desde Giorgio VII en 1415. Tras citar sus deterioradas fuerzas como factor para su abdicación, tuvo un largo capítulo final en el retiro. El funeral de Benedicto XVI será el 5 de enero en la Plaza de San Pedro. Hago comunicación con el padre Juan Ángel López, gracias por atendernos esta mañana en TN5 Matutino. Sé que es un sentimiento duro para el pueblo católico, para el pueblo cristiano, el fallecimiento del papa Benedicto XVI. ¿Cómo lo recibe la iglesia católica esta mañana? Padre, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un saludo desde la distancia a usted y a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando ahí en Telenoticias. Bueno, en primer lugar, lo recibimos con la fe de nosos. Es decir, estábamos ya conscientes de que por su salud el Santo Padre se estaba preparando para lo que él llamó hace ya un poquito menos de un año, su encuentro. Él dijo eso, me estoy preparando para un encuentro. Es decir, no es que voy a enfrentar a un juez que no es misericordioso, sino que voy a enfrentarme precisamente a pesar de mis pecados, mis defectos, con el Señor al cual he servido en esta viña con fidelidad. ¿Por qué ha sido eso? Así se definía él, no como un trabajador en la viña. Y bueno, eso es lo que estábamos esperando desde que el papa Francisco nos pidió el miércoles pasado que incrementáramos nuestra oración por el Santo Padre, por su salud. Y lo dijo tan lindamente, ¿no? El papa Francisco, porque nos dijo a pedir por el Benedicto XVI que sostiene a la iglesia con su oración. Y yo creo que hasta el último momento él cumplió esa misión, esa vocación a la que le llamó el Señor, que es en estos últimos años. Así que lo recibimos evidentemente con dolor, porque hay un dolor que es natural, que viene del hecho de que somos seres humanos frágiles, pero también con esperanza. Porque creemos firmemente que el Señor le concederá, Ramón, el premio de los justos, el premio merecido a los siervos buenos y fieles. Así que ya el Señor le ha llamado a su lado y nosotros ya empezamos a confiarnos también. Oramos por él, evidentemente ofreceremos nuestras santas eucaristías en estos días y hasta llegar al día del funeral, que será el próximo día 5. Ofreceremos en sufragio del alma del papa Benedicto XVI, pero también con la conciencia de que ya tenemos a alguien que intercede por nosotros junto a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Así podemos interpretar esto que ha pasado con el papa Benedicto XVI. Sí, sin duda. Es decir, para los que tenemos fe, la muerte no la vemos como algo terrible, sino como eso. Pues lo que esperamos es eso, estar con Dios por toda la eternidad. Para eso vivimos, para eso trabajamos, para gozar precisamente de ese premio merecido, de la corona. Como dice usted, cita a San Pablo. Bueno, citemos a San Pablo. Pablo dice, he corrido hasta la meta. Entonces, si solo me aguarda la corona de la gloria merecida por el justo premio de mi trabajo. Bueno, el papa Benedicto XVI ha corrido hasta la meta. Ustedes dirán, no, no ha corrido porque estaba ya en los últimos años prácticamente en una silla de ruedas. No se podía moverse, pero con el corazón y la mente de ese hombre seguía corriendo hacia el encuentro de su señor. Y sin duda, ya le digo, nos tenemos que llenar de profunda satisfacción. Hemos podido conocer a un hombre de la categoría a un gran maestro. Es decir, para mí es uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia. Y sin duda, el más grande de las últimas décadas. Se trata de, ya le digo, es un maestro, un profesor que nunca dejó de serlo. A él le debemos muchísimo en el Concilio Vaticano II, que ha marcado la pauta de la iglesia en los últimos 60, 70 años. Así que, por lo tanto, estamos agradecidísimos con la figura del papa Benedicto XVI. Hay frases que fueron muy comunes en él, frases que dijo en diferentes tiempos. Por ejemplo, lo que dijo el primero de mayo del 2005. Deseo que no falte el trabajo, especialmente para los jóvenes, y que las condiciones laborales sean cada vez más respetuosas de la dignidad de la persona. Así lo dijo el papa Benedicto en su momento, padre Juan Ángel López. Sí, pero recuerda la fecha, era 1 de mayo, así que, por lo tanto, era por el Día del Trabajo, el Día de San José Obrero, en el caso nuestro. Y note dos cosas en eso, Ramón, que nos olvida. Yo me recuerdo el día que fue elegido papa, me tocó compartir esa misma mañana, digamos, esa misma tarde, con el señor Cardenal Rodríguez y con algunos otros ahí en lo que se llama la imprenta vaticana, digamos. Y entonces resulta ser que había un padre, un padre, uno de los hermanos talesianos, que dice, hombre, era lógico que eligieran al Cardenal Ratzinger. Dice, porque por algo salía tanto Juan Pablo II, porque a él lo dejaba cuidando aquí. Y es cierto, él era el que cuidaba, digamos, de la vida de la iglesia, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué le digo eso? Porque usted acaba de citar una frase que es propia de Doctrina Social de la Iglesia. Sí. Tras de la Doctrina Social de la Iglesia, del papa, San Juan Pablo II, en sus documentos, la labor en el search, en la solicitud de los reyes sociales, estaba, en el siglo XVI, estaba el Cardenal Ratzinger en su momento. Entonces, ese elemento hay que tenerlo claro. Es decir, la teología de San Juan Pablo II estuvo sostenida por la teología del Cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, ahora ya gozando de la presencia de Dios. Y el otro elemento que le quiero subrayar, que dice que muy poco nos fijamos en esas cositas a veces. El papa, siempre el papa Benedicto XVI, en prácticamente todos sus discursos, tenía una palabra para los jóvenes. Cierto. Bien interesante. Fíjense, por ejemplo, en la homilía, en la inauguración de su pontificado, las últimas frases que las dedicó a los jóvenes. No tengan miedo de Cristo, queridos jóvenes, porque él no quita nada, nada, sino que lo da todo. Y eso es precioso, ¿no? Esa fue la última frase, prácticamente. De su milía fueron dirigidas a los jóvenes. Entonces, para un papa, que ella era de por sí bastante mayor, no era anciano, pero era bastante mayor, y que muere a los 95 años con el corazón joven, yo creo que tenemos que pedirle al Señor que también nosotros vivamos de esa manera. con una preocupación social concreta, para un ambiente como el nuestro. Usted acaba de citar eso, Ramón, seamos honestos, porque le llamó la atención el tema del trabajo y la referencia que hay con respecto a la justicia que debe existir en el área laboral. Y fíjese, Padre, que el 8 de febrero del 2022, en una carta que él emitió a la iglesia, dijo, pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida, aunque mirando hacia atrás en mi larga vida, puedo tener muchos motivos de temor y miedo. Sin embargo, tengo un estado de ánimo alegre, porque confío firmemente en que el Señor no solo es juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias. Sí, sin duda. Fíjese, él lo decía lindamente, él decía que él se preparaba para un encuentro. O sea, y la palabra encuentro de repente a nosotros no nos suena, pero mire, es que qué alegrío, hay que entender la teología que está detrás de él. La palabra encuentro, en griego se dice ipapante, se refiere, de hecho, al término del encuentro en el Evangelio, en el capítulo segundo de Lucas, de Simeón con la Sagrada Familia cuando llevan al niño a presentarlo. O sea, entonces, fíjese, Simeón, que es lo que dice, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces, cuando el Papa Benedicto dice, o decía en ese momento, hace casi un año, hace diez meses, que me preparo a un encuentro, es por eso, porque él es como el anciano Simeón, que ya se espera, ha visto a su Señor y quiere gozar con él por toda la eternidad. Así que usted preparaba a un encuentro, al encuentro con el Señor, que es justo juez, claro, pero que es Padre misericordioso. Yo, basta que veamos la de Euscarita César, la de Salvi, los documentos de la sencilla de él, y notará usted ese sentido tan profundo que había en él, esa conciencia tan linda, al Señor al que está sirviendo y al que quiere presentar y hacer conocer al mundo. Fíjese que estíamos bromeando nosotros, yo lo conocí al Cardenal Racki, era una persona increíblemente sencilla y que uno espera de un alemán, que sea un poco más fuerte en su tono de voz y todo, por la manera de hablar de él, pero nada que ver, que se encontraba con una persona, mire, yo me recuerdo en la Plaza San Pedro, haberme quedado platicando con él, lo miraba a los ojos fijamente, y sabía mucho de Honduras, sabía mucho de Honduras, y me preguntaba cosas concretas sobre Honduras. Entonces, ya le digo, estamos ante la pérdida física de un inmenso teólogo, de un gran maestro, pero también hemos ganado muchísimo en el cielo, teniéndolo a él junto a usted. Gracias, Padre Juan Ángel López, muy amable por atendernos esta mañana en el matutino, y darnos sus opiniones, sus comentarios, acerca del fallecimiento de Benedicto XVI, que se ha dado en las primeras horas de este día, el primer pontífice en renunciar al cargo en seis siglos. Gracias, Padre Juan Ángel López, muy amable.